En Movimiento Ciudadano entendemos que para sacar adelante a nuestro país es indispensable dejar atrás las energías fósiles que tanto daño nos hacen. Por eso, hace un año mi compañero Jorge y yo fuimos a la termoeléctrica de Tula para pedir una independencia de las energías fósiles. ¿Cuál es la gran batalla de nuestra generación? La batalla contra el cambio climático. Esa es la batalla que pone en riesgo el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. En Movimiento Ciudadano estamos proponiendo un nuevo trato para independizarnos de las energías fósiles que, como lo dijo nuestro compañero Jorge, tanto daño le hace en el medio ambiente. Por eso vamos a entregar hoy este escrito aquí a Manuel Barle, que es uno de los funcionarios que más le han fallado a México, en donde le exigimos que dé respuesta al por qué no, por qué se ha negado a un cambio de política energética que uno, le convendría a nuestros hijos, le convendría a las próximas generaciones y dos, le convendría hoy a tu bolsillo. El bolsillo de las mexicanas y los mexicanos de hoy se vería beneficiado con una transición a las energías limpias y energías renovables.